Mari, ya estoy viendo la tele Y la fiera, aquí está su canasto Bebecita hermosa Pero bueno, aquí está la bebé Y ya estoy viendo la tele, como te digo Voy a hacer un zoom Yo estoy viendo las estrellas Ahí está el símbolo de las estrellas Tú vas a ver la pelea del canelo, ¿no? ¿verdad? Como que no es tu onda Y tú, Levos México, por favor, responde preguntitas ¿Sí? Ok, bye